E inmediatamente le vamos a dar la bienvenida a quien ustedes están viendo en pantalla, Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor para las regiones de Norte y Sur América Latina de Karspensky. Carolina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Un gusto estar con ustedes en el programa. Un gusto tenerte acá. Agradecí también a las chicas de la agencia que pudieron gestionar esta entrevista para poder conversar de un tema que no es agradable, que es un tema bien oscuro y que, bueno, ustedes hicieron un estudio y presenta el desconocimiento de esto, el aumento de cómo se está ocurriendo cada vez más un acoso digital dentro de las personas en general. No necesariamente con pareja, sino a través de una situación específica que creo que deberíamos separar, que es el stalkerware. Y quiero que también en algún momento hablemos de stalkerware, hablemos de control parental y hablemos de spyware. Porque son tres cosas que uno puede decir son lo mismo, pero no son lo mismo. Y aquí quiero entrar a hablar directamente sobre el stalkerware. Porque ustedes hicieron un estudio, tengo varias cifras de lo que ustedes presentaron en el estudio, pero para ti, Carolina, el stalkerware, ¿qué es directamente? Gracias, Felipe. Mira, el stalkerware básicamente es una aplicación que se puede comprar de manera, digamos que legal, en tiendas que son conocidas por todos, tanto de Apple como de Android, por ejemplo. Porque pues de hecho ya ahorita vamos a hablar cuáles son los dispositivos más atacados. Y cuando el victimario, digamos, compra este tipo de aplicaciones, tiene que tener definitivamente el acceso al dispositivo. En este caso, digamos un dispositivo móvil, porque se instala directamente de manera manual en el dispositivo. Cuando ya se hace la instalación, este acosador, esta persona que quiere hacer daño, pues va a tener acceso a toda la información de la víctima. Hablamos de geolocalización, información personal, correo, redes sociales, absolutamente todo. Entonces, digamos que el stalkerware como tal, no es solo un tema, digamos, de lo que les estoy contando a nivel técnico, sino esto acarrea temas mucho más profundos, como es el tema, digamos, de acoso doméstico, de maltrato psicológico, que puede acarrear, pues, gran parte de las víctimas. Claro, ustedes presentaron un estudio llamado acoso digital en las relaciones y dan por hecho que las aplicaciones de espionaje, como el stalkerware, representan la forma más común de acoso digital que existe hoy en día. Y tú mencionaste algo muy cierto. Estas aplicaciones no son algo oscuro o tabú o encontrado en la deep web, no nos pongamos así como menos paranoico, porque es simplemente encontrar una empresa que lo desarrolle y lo pueda comprar. O sea, sin ir más lejos, yo me acuerdo hace, no sé, uno, en 2016, 2015, existían aplicaciones como MSpy, que eran específicamente para hacer este tipo de procesos y que en algún momento se les dio la vuelta a la tuerca y decir, ah, pero también sirve para los papás, para que tengan control parental de sus hijos. Y era como, no, eso es como, no hay que llevar eso para ese lado. Entonces, como que se están mezclando muchas cosas. Y aquí también quiero hacer la separación. Y quiero, no sé si a ti te parece lo que yo creo, porque a la larga, llamar spyware, que también es un software espía, y el stalkerware son distintos, porque a la larga el stalkerware, si bien son tipos de aplicaciones, de malware, como quieran llamarle, porque a la larga son aplicaciones dañinas dentro de todo lo que uno puede llegar a reducir de ella, el stalkerware es como personal. Es dirigido. El spyware puede ser para otros propósitos, no necesariamente. Independiente que también son una aplicación que se puede descargar e instalar, no solamente en un dispositivo móvil, sino en tu computador, y que pueda tener distintos propósitos. Pero creo que el stalkerware es como, va un paso más allá en lo cualitativamente dañino. No sé si lo ves tú así. No, es así, tal cual. Definitivamente el stalkerware, digamos que también aprovecha mucho tema de desconocimiento. Parte también de la encuesta que nosotros, de la investigación que hicimos, detectamos que el 57% de los chilenos no sabe que es un stalkerware. Y si arrancamos por allí, donde hay un desconocimiento de este tipo de aplicaciones, pues es muy fácil caer. Y lastimosamente también encontramos otras cifras de las personas que realmente sí saben que es un stalkerware. El 48% son hombres y el 37% son mujeres. Entonces, esto nos llega, digamos que nos va mucho más allá del tema, pero al final sí es un tema que va dirigido, que va a aspectar que hay víctimas, como lo decía anteriormente, de maltrato. Y sí haría aquí una separación, porque normalmente esas apps de stalkerware, digamos que pueden ser promocionadas como si fuera un control parental para niños o una aplicación de monitoreo para empleados, por ejemplo. Y por eso es tan difícil poder detectar, porque a mí me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos? Y por qué las tiendas legales no los bloquean? Porque para ellos también es casi imposible llegar a detectar que una aplicación puede ser un stalkerware y que detrás de eso, digamos que se puede generar diferentes tipos de maltrato y acoso. Entonces, es muy complejo, pero pues eso es realmente lo que pasa con el stalkerware, va dirigido. Exacto. Es también una diferencia interesante que muchas veces estas aplicaciones conscientemente se instalan en un dispositivo, como tú dijiste, en algún momento teniendo acceso físicamente al mismo aparato. O sea, por eso también se da mucho y que las relaciones más cercanas son las que terminan también siendo afectadas por este tipo de software. Porque yo, por ejemplo, puedo tener acceso a toda mi pareja y le instalo un stalkerware para saber dónde está, para poder hacer su seguimiento, para saber qué sitio web visita, qué es lo que tipea, con un keylogging. Al no saber todas las cosas que pueden hacer con una aplicación como esta. Pero en el caso del spyware también se utiliza mucho para otro tipo de propósito. Por ejemplo, campañas masivas, para separar un poco la línea quiero hacer esto, solamente va a separarnos la línea. Por ejemplo, campañas maliciosas, donde se envían correos con software que, no sé, para saber información de una empresa, información comercial de una empresa. Entonces envía un spyware para poder tener quizás probablemente las mismas herramientas, pero el propósito es distinto. Y acá también quiero ver un poco de lo que a la larga el stalkerware también significa como dentro del marco de la legalidad. Porque acá en Chile, no sé si tú sabes, el acoso no está penado por la ley. Entonces no está penado por la ley. Y entonces me pasa que ustedes, por ejemplo, dicen, claro, si ustedes detectan, porque dentro del estudio, dentro de lo que ustedes presentaron en el comunicado, hay como, ¿qué hacemos en caso si nos sentimos con la posibilidad de sentirnos espiados? Y encontramos un software que es raro. Entonces claramente podemos llegar al detalle de eso más adelante, pero también hay un tema que independiente a quien nosotros en nuestro país no tengamos penada por ley el acoso, si es bueno siempre, si uno descubre este tipo de cosas, guardar toda la información posible que puedas tener del mismo. Y creo que también ese es un detalle súper importante porque a la larga estamos recién entendiendo, y no solamente lo digo por el resultado de la encuesta que dice que el 57% de los chilenos desconoce la existencia del stalker tal cual como tú lo dijiste, sino más allá de una cosa de entender, es que tampoco ni los gobiernos, ni los estados, ni las leyes están preparadas también para enfrentar a esto. Y yo no sé si ustedes han podido también observar por ese lado qué tan preparada está la sociedad en general respecto a este tipo de espionaje, que uno puede decir, antiguamente yo contrataba a un detective privado que seguía para todos lados, pero ahora no, estoy con un dispositivo que está acompañándome casi todo el día, para todas partes, y ni siquiera me doy cuenta. Entonces, no sé si ustedes han visto más o menos para dónde podemos llevar este lado de conversación. Sí, bueno, acá hay varios puntos súper importantes que trataste. Uno, definitivamente la mayor parte de los victimarios o los acosadores son las exparejas de las personas, o es un familiar cercano que va a tener acceso a ese dispositivo. Hablamos que el 40% de los stalkerware están enfocados a dispositivos móviles, pero eso no quiere decir que el stalkerware no puede ir a través de otro dispositivo. De hecho, tenemos algunas cifras súper importantes, porque aparte del tema de celulares también hay acceso, el 26% de stalkerware está enfocado a temas de computadores, y también estamos hablando de incluso cámaras web y también el tema de, ¿cómo lo llamamos? De dispositivos domésticos incluso, entonces esto va mucho más allá. A nivel de legalidad, sí, lastimosamente hay muchos vacíos legales en diferentes países, y ahí nosotros, digamos que invitamos a gobiernos, a congresos, a ONGs para poder trabajar y ser un poco más conscientes de la importancia de poder generar leyes mucho más fuertes respecto a este tema digital que realmente es nuevo, como acabamos de ver, hay desconocimiento. Si las personas tienen desconocimiento, pues definitivamente les va a ser muy difícil entender el por qué ocurre, por qué soy víctima, incluso tienden a sentirse culpables ellos mismos, en vez de decir, oiga, es esta persona. Pero también nosotros decimos que en algún momento hay algo que sentimos que no está correcto a nivel digital. Es exactamente como nosotros hacemos el símil con el mundo real. En el mundo real nosotros tenemos muchos temas a nivel de seguridad que nos cuidamos y que restringimos tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos. Si en el mundo digital sentimos alguna incomodidad, algo que está pasando, debemos tener ese cuidado exactamente y levantar la mano. Hablamos de algunas cifras y lastimosamente el stalkerware pega mucho al tema del maltrato hacia la mujer. Y aquí digamos que hemos trabajado fuertemente nosotros, como Caspersky, como compañía de seguridad, hemos trabajado con diferentes ONGs en una coalición anti-stalkerware, precisamente para poder apoyar a víctimas de este tipo de acosos, con psicología, con temas académicos, conocimiento, apoyo legal, precisamente, para que realmente estas personas levanten la mano y sepan que hay alguien que los escucha, porque normalmente dirían, no, ¿quién no hay quién? Hay policías, hay muchas entidades que realmente están apoyando hoy en día y que debemos levantar la mano cuando este tipo de, digamos, de situaciones nos ocurren, ¿no? Claro. Yo creo que también lo más importante dentro de todo esto, independiente al nivel legal de que pueda existir en cada país, respecto al acoso específicamente, es siempre tener la consideración de que cuando ocurran estas cosas, no hay que tener miedo, hay que denunciarla, hay que guardar la información. Yo sé que el stalkerware, propiamente, lo estamos reduciendo a una aplicación, a una aplicación, a una app, a un software que se instala dentro de un celular, pero existen otras formas también de hacer este tipo, exactamente este mismo tipo de acoso digital, pero con hardware. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que quería contar antes de comenzar la entrevista, a mí me tocó hace más o menos un mes y medio, dos meses, descubrir a alguien, me pidieron ayuda, era una persona que yo no conocía, me pidieron ayuda para encontrar un AirTag, un AirTag dentro del auto, de una expareja. O sea, ella sabía que su ex le había puesto un AirTag, porque justamente su iPhone le avisó que había un AirTag que lo estaba acompañando por algún tiempo y no es de ella. Entonces esa era la alerta que pasaba. No voy a entrar en detalles cómo llegué al AirTag, pero la cosa es que estaba escondido dentro de la puerta, por debajo del pisapies de la puerta, cuando uno sale, estaba escondido abajo. O sea, claramente lo instaló ahí. Pero este tipo de situaciones llevan exactamente lo mismo. Independiente de que sea un programa, esto está ocurriendo de muchas otras formas, algo que se sigue repitiendo, que es el acoso digital y el desconocimiento de la gente. Es el primer problema que hay que resolver para que la gente entienda que cuando ocurran estas cosas, es posible, que no es cinematográficamente así como lejano a que alguien pueda instalarte algo tan chico como un AirTag o tener acceso a tu celular para poder instalarte un software. Y acá quiero hablar de algo que es parte también de lo que ustedes presentan en el estudio y que siempre lleva polémica. Yo no sé si... Yo soy una persona que no comparte nada. Yo no comparto ninguna clave de nada. Pero yo conozco muchos amigos de mis mejores amigos que comparten sus claves entre siguientes parejas. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, por ejemplo. Mira, el 54% de los chilenos comparte y conoce la clave de su pareja. Empecemos por ahí. Y vamos un poco más allá. El 30% comparte el iCloud, por ejemplo, la cuenta de Google Account. Y allí tenemos acceso a toda la información. Muy bueno, a veces de pronto conocemos muy bien a nuestra pareja o tenemos, pues, no sé, una pareja, un matrimonio de muchos años. Pero cuando ya no son amigos y son enemigos, el tema, pues, es a otro nivel. Porque ahí tienes acceso a absolutamente todo. Geolocalización, temas de fotografías, videos, redes sociales, como lo decía anteriormente, etc. Entonces, yo, y bueno, yo, como expertos en ciberseguridad, nosotros decimos, no, esto no lo debemos hacer. Primero, no debemos compartir las claves. Las claves son de uso personal. Y eso simplemente tiene que ser entendido así por las parejas, por la familia. Tampoco tenemos que tener el acceso abierto a nuestros dispositivos. Nosotros siempre procuramos decirle a las personas, tengan una clave, tengan bloqueado su dispositivo móvil. No tiene que tener acceso y siempre téngalo bajo supervisión de sus ojos. Porque es muy fácil dejarlo ahí. Alguien entra con su clave y le instaló en un minuto una aplicación de, 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 como un stalkerware, perdón. Y ya, ahí quedó. Ahí ya tiene acceso absolutamente a toda la información. Oye, Galina, si es que queremos dar consejos a la gente sobre cómo, por ejemplo, sospechar que puedo tener un stalkerware o como por una revisión periódica, así por si acaso. No necesariamente porque sé que me están espiando, sino por ahí revisando. ¿Qué consejos empezaríamos a dar o darías tú a nombre de Carpés, que por supuesto, y tú como experta en ciberseguridad, respecto a tratar de detectar un stalkerware en un dispositivo? Bueno, aquí digamos que de inicio, diciéndole, porque quizás muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para saber si tengo un stalkerware en este momento en mi dispositivo? Porque no es que yo no encuentre una aplicación que llama stalkerware, no, no pasa eso. No, no, no. De hecho, normalmente son aplicaciones, les doy un ejemplo. Si yo llego, una de las, de los tips que nosotros damos es, revisen constantemente las aplicaciones que tienen instaladas. Y si ven algo extraño, por ejemplo, una aplicación que dice Wi-Fi y ustedes ven que le pide geolocalización, es muy probable que sea un stalkerware. Ese tipo de aplicaciones que nosotros vemos que están raras, que yo no lo he descargado, reviso. Revisar siempre también el historial del acceso a internet, porque ¿qué pasa? Una persona, el victimario que tiene el celular de su víctima, normalmente necesita entrar a una página, descargar el stalkerware y va probablemente, si no es muy hábil, pueda llegar a no borrar ese historial y va a aparecer ahí. Temas importantes, por ejemplo, el consumo de la batería, el consumo de la batería cuando nosotros empezamos a ver que se va súper rápido, el aumento del consumo de los datos, el tráfico constante o, por ejemplo, ver que hay alguna persona o personas que tienen información confidencial o que de pronto yo llegué a un sitio y preciso está siempre esa persona. Hay algo raro, o sea, hay personas que están teniendo acceso a esa información. Entonces, eso es lo primero, creo que es detectar y entender. Y como segundo, si yo sé que probablemente soy víctima de un stalkerware, lo primero que nosotros decimos es no desinstale la aplicación. ¿Qué pasa? Cuando uno intenta desinstalar la aplicación, el victimario se va a dar cuenta inmediatamente que la está intentando desinstalar. Y como acá estamos hablando de un tema también de víctimas, de violencia, de maltrato, pues muy probablemente esto puede llegar a temas mucho más profundos y o a que de pronto no se detecte quién es ese victimario y puede hacer daño a otras personas. Segundo, tú decías algo súper importante en su momento y es tomar evidencia precisamente de esos pantallazos, de qué está pasando para que cuando yo pueda llegar a una institución que me va a ayudar, por ejemplo, la policía, tenga esa evidencia efectivamente del acoso. Eso es lo primero, no desinstalarlo porque no es que sea imposible, tampoco es que sea súper fácil, pero pues es importante tener esas medidas de prevención. Y ya de ahí en adelante, bueno, es importante, digamos que para poder minimizar los riesgos, siempre ser preventivos. Nosotros recomendamos mucho tener una solución de seguridad que incluya herramientas anti espía, precisamente no solo para temas de stalkerware, de spyware, etcétera, etcétera, que me permitan protegerme. Y que antes de que me vayan a instalar este tipo de soluciones de seguridad, pues me puedan brindar a mí la posibilidad de yo saber, detectar y no de pronto dejar que se instale una solución de software espía. Siempre, como les decía, estar bajo la supervisión de nuestro celular, bloquearlo, colocarle una contraseña que sepamos consultar, como les dije, regularmente las aplicaciones que están instaladas en el dispositivo. Es más o menos como que lo primordial y principal que nosotros deberíamos tener en cuenta para detectar y pues también para prevenir, digamos, este tipo de instalación de aplicaciones de cosa. Hace un ratito me mencionaste sobre la fundación, o sea, Carpés, que en 2019 cofundó una coalición anti stalkerware y me gustaría que mencionaras un poquito respecto a eso. Señor Cedri, no sé si usted me puede volver a colocar en pantalla completa un poquito a mí, por favor, para que se vea esta pantalla que están viendo. No sé si tú la estás viendo también, Carolina, en tu Zoom, porque quiero que me mencione un poco de qué se ha tratado esto. ¿Qué es la coalición contra el stalkerware que ustedes cofundaron en el 2019? Sí, mira, esto hace parte precisamente del apoyo que nosotros como compañía de ciberseguridad queremos dar y es, confundamos con otras, con unas ONGs, este tipo de alianza de coalición precisamente para apoyar a las víctimas del stalkerware en diferentes aspectos. O sea, aspectos legales, aspectos psicológicos, aspectos, digamos, académicos de conocimiento. Entonces, hay una red completa de apoyo para estas víctimas. Aquí en Latinoamérica, afortunadamente, ya tenemos una ONG en México que se llama Luchadoras. De hecho, hace poco y en estos días hemos estado haciendo muchas charlas con ellas porque precisamente apoyan y dan mucha ayuda a las víctimas que a veces no saben qué hacer. Entonces, creo que esto es sumamente importante. También nosotros diseñamos una herramienta que se llama Tiny Check, que permite precisamente apoyar a estas ONGs a detectar cualquier tipo de stalkerware que se pueda instalar en las víctimas y pues ayudarles precisamente a encontrar. Entonces, esto aquí, digamos que va mucho más a apoyar víctimas, a ayudarlas, porque pues, como lo decía inicialmente, no es solo un tema técnico de, ay, me descargaron, me acosaron y bueno, ¿qué pasó aquí? Sino ir mucho más allá a lo que se refiere y principalmente, lógicamente, de apoyo a las mujeres que lastimosamente son las que más desconocimiento tienen de este tipo de aplicaciones y son las que más realmente están sufriendo de este tipo de maltratos. Esta web es stopstalkerware.org para que puedan visitarla. Hay información. De hecho, lo primero que se ve es inmediatamente crees que hay en stalkerware tu dispositivo. Clica aquí para obtener ayuda. Creo que es bastante sencillo y directo. Es decir, necesito ayuda con esto. Link inmediatamente para que le puedan echar una miradita. Totalmente recomendado. Y nada, informarse. No tener miedo a estas situaciones, porque yo creo que es la gran barrera del desconocimiento, es el miedo, principalmente en temas tecnológicos. Me ha pasado en distintos contextos, no necesariamente con temas de espionaje, sino simplemente con enfrentarse a cosas que uno desconoce desde un dispositivo. Así que lean, averigüen. Hay mucha información. No es algo nuevo y ocurre en distintas formas, sabores y colores. Así que creo que es importante tener este tipo de discusiones. Y yo estoy muy agradecido de que hayas podido compartir con nosotros, Carolina, en esta jornada para poder hablar del stalkerware, del estudio, que creo que el estudio de ustedes también está publicado en la web de Kaspersky. Y no sé si la gente lo puede encontrar rápidamente o fácilmente, el acoso digital a las relaciones. Sí, nosotros normalmente publicamos en nuestro blog, que se encuentra en la página de Latinoamérica, latam.kaspersky.com. Cualquier información igual adicional, siempre estamos prestos. Y bueno, ante todo, yo creo que la recomendación primordial es que la seguridad, la identidad nuestra es un derecho y tenemos que luchar por eso. Entonces, creo que el conocimiento, eso no podemos empezar a decir, no, es que a mí no me va a pasar, no necesito, no. Tenemos que educarnos, conocer, porque eso nos da mucha más conciencia de las cosas y hace que también podamos en algún momento mitigar, pues, un riesgo, ¿no? Exactamente. Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor para las Regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky. Muchas gracias, Carolina, por esta conversación. A ti, Felipe. Muchísimas gracias. Buen día. Que estés muy bien, cuídate mucho y nos estaremos hablando más adelante con algunos otros temas, así que lo voy a tener en contacto ahí por cualquier tema de seguridad. Vamos a estar ahí en contacto, así que gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.